El Secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munibio Sorno, inauguró los trabajos del Taller Estatal de Supervisores de Educación Básica, donde participaron 224 figuras educativas. Generar una nueva cultura de planeación, gestión y evaluación de los servicios educativos tendientes a mejorar la calidad, pertinencia, cobertura y la eficiencia terminal. La segunda, fortalecer la participación social en la educación. Desde entonces, en congruencia con la primera línea, en el Estado hemos trabajado para revitalizar los consejos técnicos escolares como un cuerpo colegiado, con la visión de tener a la escuela como centro y que el consejo técnico sea quien tome las decisiones para mejorar la práctica educativa en beneficio de los alumnos. A la fecha, más del 90% de las escuelas cuentan con su consejo técnico escolar. En presencia de directores, supervisores escolares, jefes de departamento y coordinadores de áreas de educación básica de CEPE y personal de la Secretaría de Educación Pública Federal, aseguró que estas acciones responden a la importancia que a nivel central darán los comités técnicos a partir del siglo escolar 2013-2014. Por su parte, Guadalupe Chávez, directora de Educación Básica de CEPE, comentó que este taller permitirá fortalecer el trabajo de los comités técnicos como espacios de intercambio de experiencias de todo el gremio educativo. Por primera vez en el Estado, llevaremos a cabo un taller estatal dirigido a supervisores de educación básica, en el cual se desarrollarán las competencias para la vida, la base que toda persona necesita para aprender a aprender e incluso para aprender a convivir. Reconocemos la importancia del trabajo que todos ustedes realizan en favor del sistema educativo estatal y nacional, que tiene como meta brindar educación de calidad para todos. Este será un espacio valioso de trabajo colaborativo que ayudará a mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El propósito es tomar decisiones colegiadas que establezcan una sola política de atención a los alumnos.